Bueno, mi aportación al seminario gira alrededor de la exposición de pintura española que tuvo lugar en la Royal Academy de Londres entre noviembre de 1920 y enero de 1921. La exposición fue una exposición muy importante de pintura desde las épocas medievales, pasando por pintura del siglo de oro, Velázquez, Goya, Murillo, Rivera, pintura del XIX y hasta llegar a los artistas contemporáneos. La exposición de Londres era una exposición de carácter oficial y institucional y con ella llegaron piezas de préstamos de muchos museos de España, el Museo de Sevilla, Le Valencia, de la Academia de San Fernando y también de colecciones aristocráticas de aquellos años, como la colección del Duque de Alba, del Conde de Villagonzalo, del Marqués de la Romana, etc. La muestra pretendía difundir el arte español en Gran Bretaña y su estudio, en este caso, me servirá para conocer cuáles fueron los mecanismos de gestación de la misma, las personalidades que intervinieron en la organización, siempre dentro de los parámetros del coleccionismo y del mercado del arte. ¿Por qué quiero hablar de esta exposición y no de otras? Porque no fue la única exposición de arte español que se celebró en aquellos años. La antecedía, por ejemplo, la de París de 1919. Quiero estudiarla y la he estudiado porque en ella se dan una serie de circunstancias y convergen una serie de personalidades como son la implicación del rey Alfonso XIII, del propio Duque de Alba, del embajador español en Londres en aquellos años, Alfonso Merri del Val, Aureliano de Beruete, que entonces era el director del Museo del Prado, que hacen su estudio realmente muy interesante. Cuando llegar a esta exposición me ha permitido estudiar cuál era la situación del coleccionismo inglés de pintura española en aquellos años, entre principios del siglo y la década de los 20. También me ha permitido llegar a estudiar cuál era la situación de la pintura española, sobre todo del siglo de oro, en el mercado de arte londinense. Por ejemplo, cómo los anticuarios se dedicaban a la venta y a la compra de este tipo de pintura. Y también, a través de ella, puedo llegar a saber cuál es la situación del coleccionismo de pintura española en España en aquellos años, después de la gran dispersión de las colecciones durante el siglo XIX y XX. Y por último, a través de ella, puedo llegar a saber cuál es la repercusión que la exposición tuvo en la prensa de la época y el debate que generó entre el arte antiguo y el arte moderno. Bueno, antes de iniciarme en ella, quiero dar unas pinceladas sobre la importancia del coleccionismo inglés de pintura española en aquellos años. Ya sabemos que durante el siglo XIX salieron gran cantidad de obras de España y la mayoría de ellas se encuentran en Inglaterra. Obras de Murillo, están muy bien representadas en las colecciones británicas, de Velázquez, sobre todo, tuvieron mucho interés a finales del siglo XIX, de Rivera, de Zurbanan, etc. Goya, quizás, estaba menos representado en las colecciones británicas y es por esto que durante esta década de los XX y con motivo de la exposición de Londres, tuvo un auge y un interés. Aquí hay un artículo que apareció en el boletín de la Sociedad Española de Excursiones en 1907 que estaba firmado por Herbert Cook. Herbert Cook era un coleccionista muy importante de pintura española y escribió un artículo que tituló Notas sobre pinturas españolas en galerías particulares de Inglaterra. En este artículo Cook hacía un listado de los principales coleccionistas de pintura española en aquellos años y explicaba. Es cosa sabida que Inglaterra posee inagotables tesoros de arte español en sus colecciones particulares. No es mi objetivo explicar aquí su origen ni relatar la historia de ninguna de ellas. Los siguientes apuntes son una mera indicación de lo que existe y de lo que podría todavía salir a la luz si alguien se dedicase con afán a investigar el asunto. De alguna manera lo que nos quiere mostrar es la importancia que en aquellos años tiene la pintura española en la sociedad británica. También nos habla de un retablo en este artículo del boletín del retablo de la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo que pertenece a su propia colección y que es de los más importantes de estilo hispanogótico y que actualmente se encuentra en el museo de Tucson en Arizona. Porque la colección Cook tuvo una dispersión después de la Segunda Guerra Mundial y parte de las piezas pasaron a Estados Unidos. En cuanto al gran coleccionismo de pintura española en Londres, doy aquí una lista de las principales colecciones para que sepamos cómo estaban distribuidas. De Stirling Maswell en Glasgow que todavía perdura. La colección de Frederick Cook en Londres, en Dutty House, esta colección se dispersó. La colección Bows Museum en Barnall Castle que todavía persiste y la Wallace Collection. Eran las colecciones que tenían más cantidad de pintura española en aquellos años. También he de decir que la exposición de Londres no fue la primera exposición de pintura española que tuvo lugar en Inglaterra. Ya desde finales del siglo XIX se celebran. Así nos encontramos en 1895 con la exposición The New Gallery. Después en 1901 Hill Hall Art Gallery en la cual es una exposición muy internacional en la cual además de coleccionistas ingleses también participan coleccionistas españoles como Pablo Bosch, el Marqués de Casa Torres, Pierre Morgan de Nueva York. Fue una exposición muy internacional. En esta exposición incluso se expuso la obra La Vicaría de Fortuñ y La Elección de la Modelo. Eran obras que en aquellos momentos La Vicaría se encontraba en Francia en una colección francesa y La Elección de la Modelo pertenecía a una colección de Nueva York. Bueno, aquí podemos ver diferentes obras de estas exposiciones. La de 1895 de Art Gallery, se presentaba un Rivera, un Murillo. La exposición de 1901, vieja friendo huevos de Velázquez, que entonces pertenecía a la colección Cook, pero que luego esta colección, después de la Segunda Guerra Mundial, se dispersó. Esta pieza actualmente se encuentra en la National Gallery de Escocia, en Edimburgo. También en 1901, Aureliano de Beruete, padre coleccionista de arte y de pintura de estos años, presentó una obra de su colección, La expulsión de los mercaderes del templo, del greco, que se vendió al poco tiempo, en 1909, a la Free Collection de Nueva York. Como he comentado antes, la vicaría de Fortuyn, en esta exposición de 1901, la elección de la Modelo de Fortuyn, que actualmente se encuentra en la Corcoran Gallery de Washington. La exposición de Londres, de 1913, con una pieza de Goya, niños cogiendo nidos, una de Murillo, el regreso del hijo pródigo, que el regreso del hijo pródigo, actualmente se encuentra en Washington, en la National Gallery de Washington. Era para que un poco nos pongamos en el contexto de que no fue la primera exposición, la de 1920, a la que se organizó en Inglaterra, sino que durante aquellos años se fueron celebrando diferentes exposiciones. En estas primeras, en cuanto a arte, a pintura antigua, pero en cuanto a pintura moderna, también se celebraron. En 1914 fue una exposición de arte moderno en Brighton. Esta exposición después pasó a Grafton Gallery, en Londres. Y por último, en 1928, se celebró la exposición de arte español relacionada con el centenario de Goya, en Burlington Arts Club, de Londres. En este caso podemos ver la exposición de Brighton, en la cual aparece la figura de Roberts. Henry Roberts es un personaje muy interesante que se tendría que estudiar. Fue el principal promotor de esta exposición, y para organizarla tuvo mucho contacto con Mary Delval, el embajador español, que animó en aquellos años de la Primera Guerra Mundial a que artistas españoles contemporáneos enviasen obras a Londres. Esto es un poco para ponernos en antecedentes en el contexto en el cual la exposición de Londres de 1920 se movía. Después de la Primera Guerra Mundial, hay un gran interés por parte de las autoridades españolas por difundir el arte español fuera de nuestras fronteras, no solamente en Europa, sino también en América. Así pues, en 1919 tiene lugar la exposición de arte moderno español en París, bajo el patrocinio de Alfonso XIII. Es una exposición de carácter oficial que tiene muchas similitudes con la que al año siguiente se celebrará en Londres. Es una exposición en la cual hay una sala retrospectiva con la obra de Goya, con 24 de sus tapices, y en la cual aportan obra las colecciones del rey, el duque de Alba y los principales coleccionistas de la aristocracia de aquellos años. En aquella exposición, Mariano Benlliura será el director general de Bellas Artes, será el principal organizador de la misma, junto con el rey de España, y los dos trabajarán en colaboración. Tanto es así, que en un artículo publicado en la esfera, España fuera de España, en una entrevista que le realizan a Benlliura, Benlliura explica cómo el rey, con su coche, le ayudaba a ir a buscar las piezas de los diferentes coleccionistas para poderlas llevar a París. Es decir, la implicación total del rey en la exposición de París. Ahora entraremos ya en la exposición de Londres, de 1920-21. Es una exposición, como hemos dicho, de carácter oficial, y en ella está muy implicado el rey Alfonso XIII. En este caso, vemos la portada de la exposición, con un retrato del rey, que es una escultura realizada por Benlliura, en bronce, que del mismo modo, esta escultura presidía también la exposición de París del año anterior. Alfonso XIII es un rey muy intervencionista, desde el campo cultural, y tiene mucha amistad con muchos de los artistas, sobre todo contemporáneos, que participarán en la exposición de Londres. Y juega un papel muy importante en ella. Aquí vemos el cartel de la exposición, que se encargó a José Moya del Pino, que era un artista cordobés, un pintor cordobés, el cual realizó la mayor parte de su trabajo como pintor en Estados Unidos. Moya del Pino era muy amigo también de Alfonso XIII, y durante la década de los 20, realizó una exposición muy interesante, itinerante, de copias de Velázquez, que él mismo realizó, una exposición por todo Estados Unidos. Alfonso XIII, en aquellos años, se casó, todos sabemos, con Victoria Eugenia de Battenberg, se casó en 1906, y esto hizo que se afianzara las relaciones entre España y Gran Bretaña en aquellos años. Tanto es así, que la galería El Dion el Harris, que era una galería de Londres, de Spanish Art Gallery, realizó en 1907, con motivo de su inauguración, una exposición sobre cuadros de Josep Cusax. En aquella exposición se presentaba un cuadro de Alfonso XIII, joven, a caballo. The Spanish Art Gallery es una galería que está muy vinculada con el gobierno español y con muchos de los embajadores que pasan por Londres. Es una de las galerías con más peso dedicadas a la compra y venta de arte español en aquellos años. Hablo de ella porque también tendrá un peso importante en la exposición de Londres. Estas son diferentes exposiciones que se celebraron en aquellos años en la galería de Harris, en 1931, cuando Alfonso Merri del Mal, que ahora me referiré a él, marcha como, cesa su puesto como embajador, y nos encontramos con Ramón Pérez de Ayala, la exposición de Thomas Harris en su galería es presidida, en la inauguración de la misma es presidida por el embajador español. Aquí tenemos el catálogo de la exposición de Londres, que nos da mucha información sobre la situación del mercado de arte en Londres en aquellos años. En el catálogo se anuncian diferentes anticuarios, entre ellos The Spanish Art Gallery, de Lionel Harris, también se anuncian otros anticuarios, Max Rothschild, que se dedica a la compra de pintura española, a la compra de Goyas, de Elgar Gallery, que también compra Carreño de Miranda, Goyas, etc. Lo curioso es que es una muestra institucional, pero que a su vez se anuncien anticuarios privados. Incluso en las últimas páginas del catálogo se habla de la restauración de un posible nuevo Velázquez, en la cual una empresa de Westminster está involucrada, etc. Es decir, el catálogo en sí mismo nos da mucha información del mercado del arte de pintura española en Londres en aquellos años. La exposición de Londres se dividía en dos comités, un comité español y un comité inglés. El comité español de la exposición estaba presidido por el duque de Alba, que era el representante del gran coleccionismo español, de Aureliano de Berruete, director del Prado en aquellos años, que con motivo de la misma realizó un texto de Spanish Painting, en el cual hacía un recorrido por la historia de toda la pintura española, desde la época gótica hasta la contemporánea. Otros personajes implicados en el comité, Ignacio Pinazo, el escultor, era el secretario de la muestra, Luis de Razu, que era un importante coleccionista de arte, y además era vocal del patronato del Prado, era el encargado del transporte y el seguro, Javier García de Leániz, el director general de Bellas Artes, Mariano Benlliura, director del Museo de Arte Moderno, artistas como Manuel Benedito, Santiago Rusiñol, y personajes importantes vocales del Prado, como el conde de Peña Ramiro, el marqués de Casa Torres, y también Elías Tormo, historiador del arte, vocal también del Museo del Prado. Aquí vemos el texto de Aureliano de Beruete, publicado por The Studio, en Londres, y Spanish Painting, que hace esta historia de la pintura española. El comité británico estaba presidido por el embajador español en Londres desde aquellos años, Alfonso Merri del Bal. Alfonso Merri del Bal es el personaje que lleva a cabo todas las gestiones de organización de la exposición de Londres. Alfonso Merri del Bal es un personaje muy interesante, formaba parte de una familia de diplomáticos, y participó en todas las exposiciones, mientras fue embajador, en todas las exposiciones de pintura española que se celebraron en Londres en aquellos años. Además, era coleccionista de pintura española del siglo XVI, él y también su esposa. Tenemos otros personajes del comité británico, el duque de Wellington, Sir John Steele Maxwell, uno de los coleccionistas de arte más importantes de Inglaterra, Herbert Cook, otro coleccionista, también historiador del arte, y es uno de los fundadores de Berlinton Magazine, Alfred Temple, que es un galerista, Aston Webb, que era el director de la Royal Academy de estos años, y Sargent, el pintor Sargent, que también formaba parte de este comité británico. Aquí tenemos una imagen de Alfonso Merri del Val, en sus años de embajador en Londres, entre 1913 y 1931. Merri del Val era muy amigo de Alfonso XIII, y después, cuando empezó la República, y Alfonso XIII marcha, es destituido. Vamos a analizar la exposición. La exposición estaba dividida en dos partes, una sección retrospectiva, de pintura antigua, del siglo de oro hasta Goya, y una sección de pintura moderna. La diferencia que hay en esta exposición de 1920 de la Royal Academy, y las anteriores celebradas en Inglaterra en aquellos años, es que en las anteriores, el peso del coleccionismo inglés es muy importante. La mayoría de obras presentadas vienen de colecciones inglesas. En cambio, en la exposición de 1920, buena parte de las obras provienen de colecciones españolas y de museos españoles. Tanto es así, que cuando Beruete se plantea la exposición de Londres, vienen diez obras de Velázquez, porque se da cuenta que la mayoría de Velázquez se encuentran en Londres, y además, muchos de los Velázquez se expusieron en Londres en los años anteriores, por lo tanto, los coleccionistas ingleses no quieren volverlos a exponer. Entonces, Beruete se encuentra con el hecho de que tiene que pedir las obras al Museo del Prado, pero en aquellos años, en 1920, el patronato del Prado no quiere ceder obras para la exposición de Londres. De tal manera, que para la importancia de la exposición solamente se exponen diez Velázquez, y cinco de los cuales pertenecen a colecciones inglesas. Como hemos dicho, la mayoría de las obras vienen de España, de museos de Sevilla, de Madrid, de Valencia, de Barcelona, de la Academia de San Fernando, de las colecciones del Rey, y grandes colecciones aristocráticas de aquellos años, como el conde de Villa Gonzalo, el marqués de la Romana, el duque de Sueca, el duque de Montellano, etc. y una parte de colecciones inglesas. La sección retrospectiva abarca 132 obras. Y podemos decir que en cuanto al coleccionismo español serían los últimos coletazos después de la dispersión de la pintura española, sobre todo en Inglaterra. Los últimos coleccionistas que en aquellos años quedan de pintura española, sobre todo del siglo de oro, porque la mayoría de las colecciones están en manos inglesas. Como hemos dicho, de Velázquez se exponen 10 cuadros y de estos 10 cuadros, uno, como en este caso, viene del Museo de Bellas Artes de Valencia. Luego tenemos otro Velázquez que viene de la colección de Sir Herbert Cook, Don Juan de Calabazas, Calabacillas. Como hemos hablado ya anteriormente, esta colección se dispersó después de la Segunda Guerra Mundial y este cuadro hoy se encuentra en el Cleveland Museum de Nueva York. Se presentó Juan de Pareja del conde de Rathnor, que como sabemos Juan de Pareja después se subastó en Cristis por un precio desorbitado y hoy en día se encuentra en el Metropolitan. La dama del abanico de Diego de Velázquez de la colección Wallace que todavía está en ella. Aquí vemos un catálogo de la colección Wallace que en el año 1920 editó un catálogo muy importante de toda su colección. También se presentaron obras del greco, diez obras del greco que en aquel momento la prensa lo recogió, el greco entusiasmaba al público. Entre las obras está el autorretrato del greco, que era de colección de Aureliano de Berruete padre y luego pasó a Aureliano de Berruete hijo y la expuso en Londres, pero después en el año 24 se vendió y hoy forma parte del Metropolitan de Nueva York. aquí tenemos otro greco del marqués de Urquijo que hoy forma parte de la colección del grupo del Banco de Santander, otro de los coleccionistas que continuaron, una colección que continuó nuestro país y no se dispersó. Después tenemos en cuanto a Goya, Goya también tuvo mucho interés en aquella exposición, se presentaron diferentes obras, por ejemplo autorretrato de Goya pintando de la colección de los condes de Villa Gonzalo que se encuentra hoy en día en la Academia de San Fernando, la condesa de Chinchón del duque de Sueca hoy en el Prado, la marquesa de Lazán de la colección del duque de Alba que todavía continúa en su colección, obras de Goya como la Cucaña, el Columpio, ambas del duque de Montellano que todavía están en nuestro país, la duque de Sadearo, del duque de San Carlos, la Tirana en la Academia de San Fernando, obras de Murillo como la Caridad de Santo Tomás de la colección Gualas que todavía pertenece a esta colección, Virgen Niña de Zurbarán que también formaba parte de la colección de Aureliano de Beruete y que también hoy forma parte del Metropolitan de Nueva York, San Francisco en oración de Zurbarán, también de Beruete y que hoy forma parte de la colección Arango en Madrid. Y por último vamos a hablar de la sección de pintura moderna de la exposición. la sección de pintura moderna la integraban obras de pintores de la escuela catalana, vasca, valenciana, castellana y que dominaba la estética de pintura regionalista y costumbrista. Las obras de la sección de pintura moderna sí que estaban a la venta, todas ellas en el catálogo tienen un asterisco, de manera que si algún coleccionista estaba interesado en comprarla tenía que ponerse de acuerdo con el secretario de la exposición, Ignacio Pinazo. Los principales artistas de la sección moderna serían Sorolla, López Mezquita, José Pinazo, Ignacio de Cilovaga, todos estos eran artistas que en aquellos años tenían una gran repercusión internacional. Eran artistas sobre todo que habían triunfado en Estados Unidos. Eran pintores representantes de un determinado gusto de una visión de España que tenían sobre todo en el extranjero. Y los consideraban, la crítica del momento, los consideraban como los herederos de la rica tradición pictórica española, seguidores de Velázquez, de Goya, etc. Podemos ver que dentro del comité británico hemos visto cómo está Sargent y creo que tiene mucho peso en la decisión de la elección del tipo de pintura que formó parte de la sección de pintura moderna. Paso aquí unas imágenes de los diferentes pintores, tenemos a Sorolla que como sabemos trabajó para la Hispanic Society, tenemos Carlos Vázquez, Rusiñol que formaba parte del comité español de la muestra, Álvarez de Sotomayor que luego fue director del Museo del Prado, López Mezquita como he dicho que también como he comentado trabajó para la Hispanic Society, López Mezquita expuso un cuadro, el retrato del guitarrista Andrés Segovia que luego fue comprado y pasó a la Hispanic Society, José Pinazo Martínez que en aquellos años, meses antes había triunfado en Nueva York y la revista de Estudio Internacional Estudio le dedica un artículo muy amplio a su pintura en aquellos años es un pintor y el tipo de pintura es muy exitoso lo consideran un brillante realista español a José Pinazo Ignacio de Zuluaga también presenta dos obras como sabemos también había trabajado y había triunfado en Estados Unidos y presenta dos obras que había presentado anteriormente en la exposición itinerante que realizó por Estados Unidos el campesino vasco y Marcel Souty eran dos piezas de 1915 que había presentado anteriormente en su periplo americano Ramón Ramón de Zubiaurre y Valentín de Zubiaurre también eran dos artistas que interesaban mucho sobre todo al mercado americano el estudio de Estudio Internacional también les dedica un artículo y los consideran la pintura los exponentes de la pintura española moderna de aquellos años luego tenemos artistas de la escuela pintores vascos Ortiz Echagüe Gutiérrez Solana de Gutiérrez Solana se presenta el carnaval en la aldea que es un cuadro que justamente Sargent lo compró el pintor Sargent compró este cuadro de la exposición luego también había pintura de la escuela catalana Luis Marriera Rauric Visions Mediterráneas pintura de Ricard Urgell Café Cuncer de Claudio Castelluccio que era en aquel momento un pintor que estaba establecido en París y bueno esta podíamos decir era la sección de arte moderno bueno para finalizar es decir que la lectura bueno la repercusión la repercusión que tuvo la exposición en la prensa la prensa inglesa sobre todo se dedicó a prestigiar la pintura el arte antiguo la lectura del arte español desde la vertiente inglesa muestra un gran interés por nuestro arte antiguo por Goya por Velázquez y de alguna manera se olvida o habla muy poco del arte moderno incluso los artículos que uno puede leer en de Burlington Magaguin o en de Cuncer son largos artículos de referencia sobre Velázquez sobre Goya sobre Greco sobre Murillo pero la pintura contemporánea está claramente olvidada desde la parte española el crítico de arte José Francés reflexiona sobre la exposición de arte en Londres y considera que se da demasiada importancia a la sección de pintura retrospectiva que tiene un gran peso el gran coleccionismo que los coleccionistas dominan la muestra y que de alguna manera la pintura moderna va a remolque de la pintura antigua falta apoyo él considera que no hay suficiente apoyo a los artistas contemporáneos y como conclusión hemos de decir que la muestra de Londres refleja el gran apoyo que las instituciones y las personalidades artísticas de aquellos años daban como he dicho antes incluso estando en un contexto de 1920 daban a la pintura antigua y del siglo de oro porque de alguna manera era la pintura que movía el mercado de arte en aquellos años sobre todo el mercado de arte de arte español en Londres y también hemos de decir que la exposición de Londres es un colofón a unos años que a partir ya después con la segunda guerra mundial todo esto dará un gran cambio es el colofón a la gran dispersión de pintura española que hubo por Europa durante el siglo XIX y principios del siglo XX y también que Londres en aquellos años se convierte en el centro internacional de pintura española fuera de nuestro país en el siglo XIX